Buenas, buenas, buenas días para empezar porque esto lo van a estar viendo mañana en la mañana, así que nada, que estamos haciendo en la materazo, lo que faltaba con respecto al video anterior, si, que estaba haciendo perlitas nada más, bueno, salió la materazo y básicamente eso, le estoy tirando luminosos, ahí tengo anotados en la calculadora la cantidad de balas que tenía cuando empezamos, si, un poco más, lo que sí, no sé si se acordarán del video anterior que hice haciendo la materazo, el primero, éramos poquitos, éramos un poco, bastantes más, si, ahora tuve la suerte de que éramos dos, ahí sacó pleno tercero, pero nada más, lo que sí, que este que está pegando, por ejemplo, en lugar de pegar 90.000 como estaba pegando en la vez anterior, ahora está pegando 180, no está usando balas, balas de nieve, está usando balas elementales, lo cual lo veo como un desperdicio, la verdad, para este gpc, pero en fin, cada uno es libre de gastar las balas que quiere. Un poco más, si, creo que no hay nada más para decir, simplemente dispararle, pero mami disparar, yo quería, quería grabarlo, la verdad que no sé qué decir, porque no hay nada más que decir, todo lo dije en el video anterior, si. Pero bueno, por las dudas, lo tomamos, castillos es lo único que tengo, no tengo habilidades prácticamente, solamente tengo super salva, y para ponerme 10 espacios más de cañones, después tengo uno en reparar, y uno en daño en cañones, con la finalidad de poder cargar las habilidades especiales y las habilidades maestras, pero bueno, no hay nada de mágico en eso, de simplemente haber gastado 75 cristales en, en realidad 150 cristales en dos puntos de habilidad en cada hoja, en un punto de habilidad en cada hoja, para disponer de eso, y bueno, un poco más, si. La verdad que es un mes muy temprano, o muy tarde, no sé, y como que no tengo ganas de estar grabando esta voz en off, ahora, pero en fin, lo hago para, qué sé yo. Igual, nada, voy acá, voy a contar esta casa, si chicos, sobre el final del video, no sé, los cañones que tengo, las habilidades que tengo, los castillos que tengo, creo, y la cuenta de cuántas perlas obtuve, y cuántas balas gasté, si, así que bueno, sin más que decir, lo sigo con musiquita en off. No, there ain't no stopping us, lie without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star, let them know who you are, flying up and above, wish I was a star. Time to show them who's in charge, call me a shooting star. She's a star, didn't even get your cause. I said I'm moving too far, get too close. You're looking at a shooting star, got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game, like she wouldn't got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in the restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We on, hating because you want, shining like it's neon, rock like kings like Leon. Shooting stars across the galaxy, I stand out so don't be mad at me. Infotrate them with my strategy, when that's enough, them averages have to leave. Shooting stars across the galaxy, I stand out so don't be mad at me. Infotrate them with my strategy, when that's enough, them averages have to leave. Ya ya, shooting, yeah ya, shooting, yeah ya, shooting shots. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!